El intendente de Encarnación, como hace tres años de manera consecutiva, visitó a excombatientes de la Guerra del Chaco que residen en Encarnación. Con serenata y con mucha emoción, los héroes recibieron a la comitiva municipal encabezada por IIT. Hoy es nuestro referente, excombatiente de la Guerra del Chaco en Encarnación. Cuando iniciamos esto hace tres años atrás, nos resolvimos hacerlo cada año. Así fue que esta ocasión es el tercer año que venimos a saludar a don Diego Martínez, a saludarle y hoy ya le trajimos una serenata porque estaba descansando. Hoy es un día seguramente para él cargado de muchas emociones. Los llevamos al acto principal en el Museo de la Victoria y de allí vino a descansar y le venimos a traer nuestro aporte en nombre de todos los encarnacenos. Subteniente de Infantería de Reserva, Alfredo Luis IIT Sánchez se presenta. En nombre de la Municipalidad de Encarnación, venimos en este día a hacerte nuevamente, como todos los años en este gobierno municipal, un pequeño obsequio, un pequeño obsequio, un pequeño aporte para vos, para tu familia. Y decirte fuerza, ¿cuántos años estamos? 102 años. El intendente municipal en compañía de su comitiva hizo entrega también de un aporte económico a los héroes. El teniente de reserva, Diego Martínez López, de 101 años de edad, del barrio San Isidro y a don Juan Simón Villalba Figueredo, también de la misma edad.